hola hola amigos muy bienvenidos al canal de bloguera salvadoreña el día de hoy amigos voy a estar haciendo un postre para esta fuerte calor que hay ahorita amigos está bastante caliente la temperatura y bueno lo primero que voy a estar haciendo amigos es este ya sacando lo que es este sorbete miren este sorbete este tiene bastante hielo por eso nos echa de ver este muy bien este es uno de los sabores que le gusta a mi princesa florecita lo vamos a estar destapando de esta manera miren vejeje está pero bien congelado miren aquí está acá porque está bien congelado y poniendo así este es el chocolate que vamos a estar utilizando amigos como dice mi princesa florecita metámosle el super turbo porque con esta calor que está haciendo es posible que el sorbete se lo derrita miren aquí está el chocolate pues ya lo estamos abriendo así está y por este lado tenemos este otro ven que les digo amigos ya pues éste comienza queriéndose derretir lo que es el sorbete es porque la temperatura está bastante fuerte hay disculpen amigos si ustedes ven que pues se se va deshaciendo poco a poco pero es por esa razón por la temperatura que está bastante fuertísimo aquí lo vamos a hacer pues éste lo mejor que podamos y miren aquí está quedando pero esto va a quedar muy delicioso a mí me encanta bastante este sorbete ya van a ver cuando lo estemos disfrutando miren y luego acá le vamos a poner esta así así me va quedando pero bien bonito vamos a echar unas unas este pasas no sé cómo le dicen ustedes en este momento que le estamos poniendo ya pues las cerezas miren amigos como pueden ver ustedes ya se viene derritiendo bastante y abajo bastante todo lo que estuvimos poniéndole y así es como estuvo quedando el platillo amigos pues está muy sabroso muy delicioso ahora pues sólo lo que nos queda este de meterle el diente ya para que podamos estarlo disfrutando y ahora se llegó el momento amigos de meterle el diente ya a lo que es este este postrecito que estuve haciendo y también amigos y también amigos quiero decir que voy a ir con mi papá a cuidar la vaca les voy a mostrar aquí a través del video también les voy a mostrar cómo andan las vacas allí en el en el potrero y ahora se llegó el momento amigos de meterle el diente está pero súper delicioso sabroso amigos nombre se los recomiendo miren amigos este está bastante fuerte la calor por eso decidí hacer este postre esto es un ligero muy rápido ustedes lo pueden hacer en casa ya vieron ustedes que no cuesta mucho solamente este este estuve preparando nomás este el lo que cuesta preparar más es este la mesa esto sí que está pero delicioso a mí me gusta bastante y esto miren miren cómo se ven me gusta bastante muchísimas gracias a cada uno de ustedes amigos por brindarles su cariño y su apoyo y ahora amigos que ya me disfruté ese delicioso postrecito les invito amigos a que me acompañen al potrero allá donde están las vacas vamos a ir a ver que están haciendo las vacas ya que me estuve disfrutando este postrecito amigos ya me encuentro acá en el potrero miren acá anda chispita disfrutando pues de ese pasto que está pero súper bueno acá el pasto amigos como pueden observar ustedes el pasto está bastante grande ahí si andan rebuscando las las vaquitas amigos este les quiero comentar algo saben por qué están un poco flaca las vacas y es porque las terneritas este se maman la leche y pues están dando de mamar es por esa razón que ellas están un poco flaca miren la diferencia esta que nos está dando mamar esta esta ni una vez ha tenido es por esa razón que están bastante gorditas miren aquí está la otra la hermana de chispita está bastante bastante este gordita como pueden ver esta otra miren buena para comer miren los pocos de zacate que se come y chispita que no se le queda atrás ya chispita se anda hasta rebuscando miren allá anda la hermanita de chispita pues también en la rebusca les hemos puesto lazo así amigos para que ya se vayan acostumbrando porque ellos les gusta correr bastante y queremos que se acostumbren a lazo miren aquí hay un pasto pero muy buenísimo es que creen ustedes será que pintó a furgón esta chispita miren en el color está al 100% que si pintó a furgón pero este en lo otro pues ustedes opinen como pueden ver esta sea buena para comer también miren ahí está viendo para acá y lo bueno de este ganado amigos que bien mansito miren esta esta este novia porque esta ni una vez ha tenido ninguna vez ha tenido ningún ternero que está bien pichoncita este ya muy pronto pues vamos a ver también los frutos de esas novillas miren esta otra anda observando el terreno pero yo creo que ya se llenó ella ya se encuentra bastante llena la raza de este ganado amigos esta es bastante este arisca no se deja tocar mucho pero hay que ir avanzando las poco a poco miren es lo que les digo yo miren está un poco flaca y no es porque el pasto no esté bueno el pasto está bastante bueno como pueden observar hay un pasto pero muy bonito ahí amigos muy hermoso ya como se los digo amigos que quienes saca el jugo a estas vacas son las terneritas pero ya comen amigos ya se las vamos a ir apartando para que ya pues este todas las vacas comiencen a recuperarse al 100% porque el jalón que les pega a las terneritas este es bastante grande miren amigos este ternero que está acá es varón es hijo de furgón también y miren que creen ustedes déjenme en los comentarios si pintó furgón bastante lo bueno es amigos que los sentimos muy contentos y muy felices porque furgón dejó esa pinta también dejó el repuesto como también dejó las terneritas y miren amigos como andan disfrutando estas vaquitas si que disfrutan de ese pasto que está bastante grande como pueden ver aquí está nuevamente miren amigos si es que este ternero está bien chulo y pues ahí ya se está rebuscando miren solo falta chispita que llegue amigos por ahí pero por aquí la tenemos amigos miren ella este solo viene observando yo creo que chispita amigos ya se llenó chispita ya se llenó por eso que solo observa miren solo ando fatiando ya el pasto yo creo que chispita ya se llenó bastante porque ella se va a meter junto con todito el ganado adentro de unos charrales que están por aquel lado y ya se va metiendo pero miren ahí pues anda este ya muruqueando todo lo que haya por delante pues solo anda probando miren solo está observando que creen ustedes esta sí que pintó bastante miren el lubre que tiene pintó bastante a furgón también y miren aquí anda la hermana de chispita ella también este no le gusta que la toque uno pues se corre ahí se han juntado las hermanas ahí andan juntas y están bien bonitos amigos este ganado está bien bonito gracias a dios preguntan cómo le hacemos para el verano ya que el pasto ya no está verdecito pues este ya no está ese zacate que comen las vacas toda la maleza todo lo como lo quieran llamar el pasto si como le hacemos muchos se preguntarán miren amigos ustedes pudieron ver en el vídeo que les estuvimos mostrando este por ejemplo mi papá este ustedes vieron en ese vídeo que les compartí cuando los gusanos se está comiendo la milpa y todo eso todo eso de milpa que mi papá hace pues lo muele para darle el zacate molido ya para el verano pues el zacate se los puede dar este con miel hay veces que las vacas estas vacas así nomás se lo comen sin darles nada así nomás pero si ustedes quieren ponerles un poquito de harina lo pueden hacer por ejemplo nosotros tenemos con mi princesa florecita un vídeo este en el canal aquí de bloguera salvadoreña les compartimos nosotros como este picamos el zacate como molemos ya pues este cuando el zacate este ya está molido pues nosotros lo embolsamos y lo embodegamos para tener ese zacate pues para darles este para todo el verano al ganado y pues así es como nosotros mantenemos las vaquitas este pues bien no sufren pues este las vaquitas no sufren para nada así es amigos de que nosotros es como cuidamos el ganado acá pues en el campo nosotros los anticipamos a sembrar maíz o ya sea maízillo para darles ese alimento a este ganado que está bien bonito gracias a dios muchísimas gracias amigos por este darles su cariño y su apoyo si les gustó el vídeo denle un like no olviden suscribirse al canal de bloguera salvadoreña y apachurra la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós amigos vamos a ver